Hola amigos de Vida Divina, yo soy Lucía Bernal de la empresa Babel. Nosotros somos una empresa especializada en diseño de invitaciones de boda personalizadas. Nosotros lo que hacemos es, nos reunimos con los novios, ellos nos cuentan el estilo que va a tener su boda, nos cuentan si va a ser de día, si va a ser de noche y nosotros con la información que nos dan en la reunión podemos hacer un diseño personalizado para ellos. Cuando los novios se ponen en contacto con nosotros, lo primero que hacemos es reunirnos con ellos porque es muy importante saber qué es lo que les gusta, qué es lo que esperan y que me cuenten un poquito lo que dije anteriormente, cómo va a ser el estilo de su boda y que me cuenten un poco su historia de amor porque eso es lo que nosotros hacemos. Las invitaciones que hacemos son personalizadas y son únicas. Nosotros no tenemos un catálogo donde puedes escoger las invitaciones. Lo que hacemos es diseñar desde cero para que tengas una invitación única y personalizada y súper original y creativa. Para poder escoger las invitaciones de su boda, cuando yo me reúno con los novios, ellos me van a contar las cosas que van a influir para poder hacer el diseño personalizado. Es decir, la paleta de colores, el estilo de decoración, si es un matrimonio de día, de noche, en un lugar cerrado o abierto. Todas esas cosas influyen para poder escoger el estilo de invitación. En Babel lo que también hacemos es wedding branding, es decir, branding de bodas. Lo que hacemos es que los novios, a la hora que nos cuenten su historia, poder crear junto con ellos una marca personal, una marca de pareja que cuente su historia de amor y a partir de los partes hacemos también cosas de decoración. Esto es lo que es wedding branding, que toda la boda tenga un estilo visual y único que refleje lo que nos va a contar la historia de los novios. También ofrecemos lo que es decoración para, por ejemplo, cartelitos de bienvenida, cartas de estragos, detalles de decoración como para la torta, cartas de menú y distintos ítems de papelería para poder complementar la decoración y que junto con la invitación hagan una boda única y diferente. En este año las nuevas tendencias son utilizar mucho color verde, que es el color del año, según Pantone. Este color se puede utilizar en distintas cosas de decoración, por ejemplo, en detalles botánicos, ramas, en las mismas invitaciones utilizar materiales reciclados, utilizar mucho blanco. Luego, otra tendencia que está muy de moda este año es volver a lo minimalista, mucho blanco, utilizar detalles más de acabado, como repujados, pan de oro, pan de cobre también, el color cobre también está muy de moda. Y, bueno, todos estos detalles más orgánicos, ¿no? Algunas de las cosas que también ofrecemos son algunos detalles de decoración como carteles para que lleve el paje, decoraciones para las mesas de dulces, letras para decorar de repente la entrada de la recepción, como la palabra love también, carteles de acrílico que está súper de moda, también cartas de trago para poner en la barra, carteles de bienvenida para los invitados, los cake toppers que están súper de moda también, que son para poner encima de las tortas, y algunos detallitos como los números de mesa con el mismo estilo de los partes, detalles como cartelitos para el buffet, cajas de torta con su logotipo, posavasos como recuerdo, o algunos cartelitos con todo el mismo estilo de sus invitaciones. Lo que utilizamos bastante y nos piden bastante los novios últimamente son bastantes acabados de imprenta, ¿no? Estos acabados son, por ejemplo, los repujados, algunos detalles de pan de oro, algunos detalles en los sobres, por ejemplo, soguillas o cintillos para amarrar y cerrar los sobres, detalles en el interior de estos sobres, acabados de troquelados, ¿no? Todos estos detalles. Una de las invitaciones más originales que hemos hecho es esta con un detalle de estrella de mar, esta es una boda que se realizó en Punta Cana, entonces utilizamos los elementos marinos, como las conchitas dentro del diseño, estrellas de mar y los colores de su paleta, que eran el melón y el agua marina. Otra invitación es esta, que los novios tenían muy clara la idea que querían y ellos se tomaron esta foto para poder hacer los partes. Era una boda, este sobre se cerraba así y se cerraba con una soguilla, ¿no? Entonces la información iba en medio de ellos. Es un parte con foto. Luego, estos novios eran también diseñadores gráficos, pero confiaron en nosotros para poder hacer estas invitaciones. Ellos querían ilustrar dentro de su parte, partes en el cintillo, una ilustración de sus perros. Eran papá, mamá e hijo y querían incluirlos de todas maneras en sus invitaciones como parte de ellos. Además, le pusimos un sobrecito con unos corazoncitos que se tiraban a la hora de que ellos salgan de la ceremonia. Recuerden que las invitaciones es el primer contacto que tienen sus invitados con su boda y no hay nada más lindo que un invitado reciba una invitación original y única que cuenta la historia de los novios. Entonces, si quieren hacer sus invitaciones personalizadas, ya saben, búsquenos en Facebook como babelshop.p y nos pueden escribir también en babel.com y al teléfono 234-8853. Y próximamente en nuestra página web www.babelshop.p ¡Gracias!